Este fichaje es de hace dos días, pero ojito porque el Merida ha apostado por gente joven. Y es que el pasado fin de semana hizo oficial la incorporación de David de la Víbora, un lateral izquierdo de 20 años que llega procedente del Internacional de Madrid de Tercera Federación. Supongo que ya lo conoceréis porque era uno de los jugadores más prometedores de la fábrica, de la cantera del Real Madrid. Es cierto que su último año como juvenil tuvo que irse al Levante en busca de minutos. Además, también fue a Internacional Sub-16 en 2019. Desde luego que me impacta la confianza del Merida en este jugador que tan solo ha jugado seis partidos en el Internacional de Madrid en Tercera Federación. Pero bueno, al tener 20 años supongo que ocupará ficha del filial en dinámica del primer equipo.